Y esto on the beat Well, ya tenemos nivel Antes que la noche termine Quiero llévate, quiero llévate hasta abajo Que el DJ sea mi cómplice de como Te parto y de como te dejo allá abajo Antes que la noche termine Quiero llévate, quiero llévate hasta abajo Que el DJ sea mi cómplice de como Te parto y de como te dejo allá abajo Senso alquilín Senso alquilín Senso alquilín Jimmy, ti, ti, ti Mamá, uno mire la hora Ya dije hola Saludando a esa Coca-Cola O mejor le llamo Nalgota Pa' cuando rebote en la pista darte tus calgadas Blas, blas, su popo, la cebolla Como es mala se llama el cabona Ella te dispara sin pena y no te para Vos le está sonando lo que la descontrola Senso alquilín Senso alquilín Senso alquilín Tú lo mueves como Muay Thai Tú lo mueves como Muay Thai Yo soy tu pai Te va a barrer cual tsunami Con tu baile sensual Me voy a matar Tú tienes style de sicari Tú lo mueves como Muay Thai Yo soy tu pai Te va a barrer cual tsunami Con tu baile sensual Me voy a matar Tú tienes style de sicari Me tienes pidiendo aleluya Tú, ah, quieto Tú, bum, 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 es mi cura Vamos allá fuego Me tienes pidiendo aleluya Tú, ah, quieto Tú, bum, 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 es mi cura Vamos allá fuego Antes que la noche termine Quiero llévate, quiero llévate hasta abajo El DJ sea mi cómplice como te parto y de como te dejo allá abajo de que la noche termine quiero llévate quiero llévate hasta abajo que el dj sea mi cómplice de como te parto y de como te dejo allá abajo Jimmy ti 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 mueve la suya Dempsey el Chiqui no se me escucha danza el palacito como cabullo amarrado de este whisky me tienes pidiendo el chiqui chiqui y nos fuimos hasta abajo poca ropa mucho trago lo que quiera te lo pago que con este me que me que me que te maltrato y nos fuimos hasta abajo poca ropa mucho trago lo que quiera te lo pago que con este cócteles que hay piña me lo pago antes que la noche termine quiero llévate quiero llévate hasta abajo que el dj sea mi cómplice de como te parto y de como te dejo allá abajo antes que la noche termine quiero llévate quiero llévate hasta abajo que el dj sea mi cómplice de como te parto y de como te dejo allá abajo sensual killing sensual killing sensual killing sensual killing sexual killing sexual killing sexual killing